¿Qué es el efecto de los polifenoles en el consumo de yerba mate? Nosotros en particular lo que estudiamos son los efectos de los polifenoles en el consumo de yerba mate. Básicamente lo que nosotros hemos estudiado es qué es lo que sucede con el consumo de 10 mates, que es lo que cualquier persona consume habitualmente en una mateada. Entonces lo que nosotros hemos podido observar es que el consumo de 10 mates produce un aumento de la capacidad antioxidante del plasma. ¿Qué quiere decir? Que estos polifenoles que nosotros absorbemos, una vez que están en circulación sanguínea, nos benefician porque nos ayudan en lo que se refiere a las defensas antioxidantes, refuerzan nuestras propias defensas. ¿Y por qué se dice que es recomendable hacer un espacio entre la ingesta de mate y el consumo de las comidas diarias? Bien. Nosotros sabemos que tanto el té como el café, produce, tienen efectos, y lo que hacen es impedir, disminuir la absorción del hierro. Entonces nosotros lo que sabíamos que esos son los polifenoles tanto de café como de la yerba mate, del café como del té. Entonces lo que nosotros queríamos ver era qué pasaba con la yerba mate. Hicimos esos estudios. Parte del efecto de esa capacidad antioxidante lo hace sacando radicales libres, que son unos elementos que se forman en las reacciones químicas y por la polución y por un montón de reacciones de la vida diaria. Entonces esa capacidad antioxidante lo que hace es limpiar, eliminar de nuestro cuerpo estos radicales libres. Y por otro lado tiene otro efecto que es el de que el armetales se une a los metales divalentes, entre ellos al hierro. Entonces nosotros sabíamos que en algún grado lo iba a hacer porque lo hacían los polifenoles del té, lo hacían los polifenoles del café, y decidimos ver qué pasaba con la yerba mate. Entonces lo que nosotros hicimos fue a las voluntarias, tal vez de tomar hierro, un hierro no hemínico en forma de sulfato ferroce, nos fijamos qué pasaba con estos polifenoles que estaban en la yerba. Y comprobamos que efectivamente inhiben en un 76% la absorción del hierro no hemínico, no el hierro de las carnes, el hierro que encontramos en las verduras, en otro tipo de alimento. Entonces lo que nosotros dedujimos de esto es que hay que tratar, de ahí viene lo que vos me decías, tratar de separar el consumo de yerba mate de las comidas, tratar de que no se encuentre ese hierro no hemínico que yo estoy queriendo absorber con los polifenoles de la yerba. ¿Y de cuánto tiempo estaríamos hablando? Bien, la pregunta del millón, ¿de cuánto tiempo? Lo que yo quiero es que no se encuentren, entonces, bueno, si estoy por almorzar a una hora, una hora antes, una determinada hora, una hora antes dejar de consumir mate, cosa porque el estómago se vacía en un determinado tiempo. Y si estoy teniendo una dieta donde yo quiero absorber hierro de los vegetales, sobre todo no tanto el de la carne, y bueno, el vaciado del estómago está entre dos horas y tres horas, depende de qué consuma. Entonces, bueno, yo trataría de esperar a que se vacíe un poco el estómago para que no se encuentren de vuelta, porque yo sé que no le va a permitir absorberse ese hierro. Comentame en qué marco se dio esta investigación y cómo llegaron a los resultados. Bien, nosotros en el marco de un proyecto de investigación entre la UNAM y el INIM, lo que queríamos saber es cuáles eran los efectos del consumo de hierba, de infusiones de hierba mate, calientes fundamentalmente, porque son las que tienen mayor extracción de polifenoles, y queríamos saber qué era lo que pasaba con el consumidor habitual, con 10 mates, qué era lo que cualquiera consumía. Por eso nos centramos justamente en eso. ¿Qué pasaba con 10 mates? Todas estas conclusiones están sacadas alrededor de 10 mates que consume cualquiera. No son cantidades inalcanzables, son cantidades que, bueno, cualquiera de nosotros podían consumir. Por lo tanto, todas estas conclusiones se pueden aplicar al común de la gente. Bien, este trabajo se hizo fundamentalmente en mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque las mujeres en edad fértil somos perdedoras, entonces siempre en general son deficientes en hierro o anémicas. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para la población que está en deficiencia, mujeres en edad fértil y niños. Por eso nosotros, esta investigación fue hecha toda con población de mujeres en edad fértil. Separa la muestra de hierba en lo que sería la porción de palo, de hoja y lo denominado polvo, que es el fondo de la hierba que tiene que estar presente en la hierba. Se usan tamices estándar, esto está, según el código alimentario, tiene una medida de poro. Y bueno, son estos tres tamices reglamentarios. Entonces, se coloca la muestra acá arriba y la zaranda lo que hace es por vibración zarandear la muestra en un tiempo determinado y lo que se obtiene son las fracciones de cada una de palo, hoja, como te dije recién. O sea, acá nos separó el palo, lo que se denomina hoja, en este tamiz de malla 40 se denomina. Y bueno, esto es el famoso polvo, en 100 gramos aproximadamente de hierba, ¿no es cierto? Entonces, armamos en orden el tamiz. Esto está reglamentado en el código, hay una porción de palo que la hierba tiene que tener, una porción de hoja y una porción de polvo también, que tiene que estar presente, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo preparamos acá. Y esto funciona, va a hacer mucho ruido en un tiempo y ahí zarandea.